Bueno, vamos a conocer esta historia que se va a empezar a implementar en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como protagonista a un perro, a un animal, que muchas veces es acompañante en otras circunstancias. En este caso va a asistir y acompañar a chicos y adolescentes que tengan que pasar por una cámara GESEL, este sistema que tiene la justicia para que los nenes puedan declarar de una manera un poco más relajada. Por eso es que vamos a ir al contacto con Julio Bazán para que nos cuente más detalles y qué se espera de este nuevo acompañante para los chicos. ¿Cómo te va, Julio? Hola, Pablo. En ese momento traumático para los chicos que fueron víctimas o testigos de delitos y que tienen que declarar, acude Titán. En adelante Titán se va a robar todas las imágenes. Apenas vamos a utilizar una para presentar a Yael, ella es la titular del Ministerio Público Tutelar, que nos va a contar el origen. ¿Cómo llega Titán a esta función tan importante, Yael? Bueno, ahora estamos en la sala de entrevistas especializadas, más comúnmente conocida como la Cámara GESEL, del Ministerio Público Tutelar, y es un espacio donde los chicos, como bien decía, vienen a contar algo traumático que les pasó. Nosotros veíamos que el momento previo a la declaración seguía siendo un momento de tensión, de ansiedad, de mucha angustia, y lo que hicimos fue ver dentro del mundo qué alternativas había para poder alivianar ese momento y generar otro clima con los niños. Y así es como vimos con este programa, que es mundial, y trajimos a Titán, que Titán acompaña el momento previo a la declaración de los niños, haciendo que deje de ser algo traumático, que deje de ser algo angustiante, ayuda al relato posterior que van a hacer dentro de la sala de entrevistas, y para finalizar se reencuentran con Titán, sacándole esa carga traumática que tiene declarar y revivir eso que les pasó, y convirtiendo el Poder Judicial en algo amigable, algo más cercano a los niños. A ver, vamos a conocer a Titán. Estamos con el cuidador. ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué tal, Carlos? Carlos, ¿y qué edad tiene Titán? Titán tiene 5 años. ¿Y cuándo lo empezaste a entrenar? Desde los dos meses. Fue seleccionado por su carácter, y desde los dos meses que está en casa se empezó a entrenar, a diestrar. Ajá. Tiene una relación muy particular con los chicos. Sí, excelente. Es muy empático y se lleva increíble con los chicos. Vamos a verlo en acción. Mirá, Paula, ¿eh? Ya él está como modelo, este chico. No está en ninguna situación de declaración ni nada, ¿no? No, por supuesto. Él es un compañero de trabajo que vino a mostrar cómo trabaja Titán. Pero bueno, ya hubo varias experiencias dentro de la cámara, y la verdad que los niños han podido hacer un relato mucho más suelto, mucho más tranquilos, y además han vivido la sala de entrevistas como algo que no ha sido traumático, hasta un momento con cierta diversión. ¿Nunca se había hecho esto en la Argentina? En la Argentina es la primera vez que se hace, y esperamos que se siga haciendo en todas las cámaras GESEL que hay en el país, porque claramente aliviana la carga de los chicos, y convierte este momento tan terrible, donde reviven eso que les pasó, en un momento de amor también. Recordame, ¿cuánto hace que está trabajando Titán acá con los chicos? Titán empezó hace un mes, hace muy poquito, ya tuvo algunas cámaras GESEL, y algunas de las experiencias revelan que los chicos han dicho lo mejor del poder judicial es Titán. ¿No está celosa? No, 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 no. Es imposible competir. Es imposible competir. Te escucho, Paula. No, quería preguntarle, si le podés trasladar a Yael, si esto es algo que se trabaja en días previos del animal con los chicos, o en el mismo momento, ese mismo día, un ratito antes, como para que estén relajados en ese momento. ¿Este contacto de Titán con el chico es espontáneo o está preparado, ya se conocieron antes, o en ese momento lo descubren? Apenas llegan los niños al Ministerio Público Tutelar, se contactan con Titán, se produce este amor espontáneamente, y luego cuando van a entrar a la sala de entrevistas a contar el relato, ahí se separan un ratito y después se reencuentran cuando termina el relato de los niños. Todo en el mismo día, digamos. Todo en el mismo día, intentamos que sea la menor cantidad de tiempo posible, justamente para que no se vuelva tedioso para los chicos también estar acá, contando nuevamente un abuso o un maltrato del que padecieron. Mirá vos, ¿eh? El perro, el mejor enemigo del nombre, lo reformulamos, el mejor amigo del chico, y en estas circunstancias tan difíciles, ya estamos todos enamorados de Titán, y especialmente los chicos. Paula. Sin duda, una gran ayuda para un momento tan difícil. Gracias, Julio, y gracias también a Shael Vendel por este ratito.